Música Y ya me cansé y he aguantado mis acciones de buquesas y traiciones Solo por hacer el bien y me las lesioné Que la gente aprecia el malo y las cosas que hacen bueno, esas no las quieren ver Y por eso es que ya no voy a hacer comores, ni confiar en los amores Hoy en el malo voy a hacer Si había un error Y yo no sería la culpa Para salvar a algún amigo Me echaba la culpa yo Y es el amor Para no seguir discutiendo Y que se rompieran bien Siempre yo pedía perdón ¿Y qué pasó? Y se abrigo en el reyón Ya que ya era mi novio Pues alguien me abandonó El malo y seré Ya no dame la tensiones Prendamos ni invitaciones Ya todo es un señor Quédate ver la dos si quieren Así me hicieron ustedes Que no me adentran de la lente Para que les quede loco Si el amor es suave ustedes Pero también familiares Se me rascan como puedan Pero por mis uñas Y ya me digan El Estado de México Y eso por demás Tanto el cantar al agua Hasta que un día se paró Y se tiene que librar Y no hay poca más Y es muy tarde pa' disculpas Ya me picaron la cresta Y me hicieron en hogar Y no hay más que Hoy me tocarás hermano Porque al malo todo es que Y al malo lo trata En una vida hay Y gente que es interesada Y no hay nada interesante En la actual realidad Y otros que no más Son muy buenos pa' hablar mucho Y muy malos pa' escuchar Solo saben criticar Y por eso Esa gente interesada Típico no es sino más Se me rascan mucho Y el amor lo hice Y ya no va a haber atenciones Pero hasta muy limitaciones Ya todo es un cierto Y el eterno no se quieren Así me hicieron ustedes Pero quieren adelante Y por aquel que ha quedado Si el amor son historias Hace también familiares Se me rasquen como pueden Pero con mis uñas no Y ya no hay nada